Ay, hay que ser una mincita, da mucha vuelta, parece motociclista Mi smartphone no te aporta, te mu conocen mares y mi chino se aporta No se ve a la puerta, por to' mi lú Suppres la mencita me ajo corta Ay, hay que ser una mincita, da mucha vuelta, parece motociclista Ay, hay que ser una mincita, da mucha vuelta, parece motociclista Tengo una cañita muerta, tengo un temor y mi vecino se deporta Nada más hay que me corta, porque me importa, eso no me importa Algo solo me incita, está mucho muerta, parece un motociclista Tengo una cañita muerta, tengo un temor y mi vecino se deporta Nada más hay que me corta, porque me mejora, eso no me importa